Es una chica, una chica sin igual, yo 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 la miraba, la miraba sin parar Ayer soñé con ella y hoy se hizo realidad Es una chica, una chica sin igual, yo 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 la miraba, la miraba sin parar Ayer soñé con ella y hoy se hizo realidad Era una tarde, una tarde especial, con todos mis amigos salimos a vagar Le dije, mi nena, ¿cómo va el boxe? A esa chica tan bonita que yo me crucé Con esos lindos ojos y esa hermosa boca, fue cuando me di cuenta que yo la volvía loca Y ahora sí, eso ya está, los dos juntitos y que vamos a disfrutar Es una chica, una chica sin igual, yo 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 la miraba, la miraba sin parar Ayer soñé con ella y hoy se hizo realidad Cuando quiera, cuando baila me hace enloquecer, es real, me hace enloquecer Baila, baila, yo le cantaba, yo yo lo hacía con un cine especial Y ahora todos ya saben la historia como es, ahora se vienen los prohibidos del querer mami Y ahora sí, eso ya está, los dos juntitos y que vamos a disfrutar Es una chica, una chica sin igual, yo 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 la miraba, la miraba sin parar Ayer soñé con ella y hoy se hizo realidad La chica, una chica, una chica, una chica bonita y sensual Tiene un trasero que causa sensación Tiene un cuerpo sensacional A aquella la hace parar Tiene un cuerpo sensacional A aquella la hace parar Esto es mucho para mí No me lo esperaba, me conquistaba, la invitaré Una chica, una chica sin igual, yo 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 La miraba, la miraba sin parar Ayer soñé con ella Y hoy se hizo realidad Y hoy se hizo realidad Y hoy se hizo realidad Aplausos para Mambo